Hola amores y bienvenidos un día más al canal. Estoy esperando a ver si pronto me hago una intro porque no sé, no tengo y me gustaría hacérmela. Pero, varias cosillas que os tengo que comentar antes de empezar con el vídeo. Bueno, la primera cosilla que os tenía que comentar, que os lo dije en el vídeo anterior, es que estoy pensando en hacer el vídeo de imitando fotos de pareja, de famosos o tumble y esas. ¿Es tumble? ¿Se dice tumble? ¿Tumble? ¿Tumbrel? ¿Tumbróler? En el caso que quiero hacer ese vídeo, entonces os cuento lo que tenéis que hacer, ¿vale? Quiero que vosotros, los que me veis detrás de la pantalla, me tenéis que enviar una foto de una famosa y también una foto de una pareja, ¿vale? Y luego me tenéis que enviar también una foto de algún así tipo tumble o tumble o como se dice. Entonces lo que tenéis que hacer es enviarme las fotos a mi Instagram oficial, que es este de aquí. Me mandáis un directo con las fotos, yo os voy a contestar a todos los que me mandéis. Y las fotos que seleccione las pondré en el vídeo, ¿vale? O sea, yo el día que haga este vídeo y lo suba, diré, tal persona me ha mandado esta foto. Y pondré vuestro Instagram para que la gente sepa quién me ha mandado esas fotos. Entonces me mandéis muchas, muchas fotos al ser posible. Otra cosa que tenía que deciros es que la semana que viene no va a haber vídeo porque tengo mi viaje de fin de curso. Entonces no creo que me dé tiempo a grabar vídeo. Pero bueno, ya los siguientes vídeos que vienen prometen. Espero que me lo perdonéis. Bueno, lo dicho todo, en el vídeo de hoy voy a hacer el tag del iPhone móvil o como preferáis llamarlo. Quiero enseñaros lo que tengo en el móvil. Creo que hubo alguna persona que me lo pidió que lo hiciese, así que... Bueno, a ver si descubrís algunas apps y eso que os interesen y ya está. Así que vamos a comenzar, chicos. Bueno, pues básicamente este es mi fondo de pantalla que me encanta porque me recuerda al verano y la verdad que, no sé, por eso la tengo. Me ha gustado muchísimo esta foto, desde siempre me ha gustado y poco más. Bueno y pues nada, aquí como veis está dividido en dos páginas. Tengo los ajustes, la cámara... Esta aplicación me encanta porque llevas un control de tu cuenta bancaria, entonces es muy buena para saber los gastos que has estado haciendo a lo largo del mes o del año o lo que sea. Por eso si estáis con este banco os recomiendo que os la descarguéis porque está bastante bien. Bueno, el reloj, el calendario, también los recordatorios que me encanta esta aplicación porque te avisa si tienes que imprimir algún trabajo o hacer algún trabajo o lo que sea. Pues el móvil te avisa para que no se te olvide y está muy bien. Bueno, las fotos, normalmente me encanta como lo han actualizado ahora porque te lo va poniendo así ordenado en álbumes automáticamente y, no sé, me gusta lo más. Por ejemplo aquí, lo mejor del último mes, mi viaje a Londres, mi viaje a Marbella, lo mejor del año. Que por cierto, este año me encantó porque salí en mi primera revista y fue muy guay. Y bueno, básicamente es eso. Tengo la aplicación de salud que es esta porque te hace un control de tu actividad, por ejemplo, cuántos kilómetros has recorrido, cuántas horas de sueño has hecho, la nutrición, lo que comes en el día a día. Está muy bien esta aplicación para llevar un control de tu salud en general. Bueno, aquí tengo YouTube. Ya sabéis cuál es mi canal, que es este. Y bueno, aquí básicamente puedo hacer un control de todos los comentarios que me mandáis, que ya sabéis que os respondo a todos y tal. Y nada. Bueno, mi red social favorita es Instagram, que es este, que si no me seguís ya me podéis estar siguiendo. Y bueno, me encanta esta red social. Apple Store, Facebook, que mucho me preguntáis si tengo Facebook. Sí tengo Facebook y me podéis seguir en mi página principal, que es esta, Monica Timu. Le dais a like, así queréis. Y me podéis mandar cualquier mensaje, lo que sea, que yo os voy a responder. Twitter, que esta aplicación me encanta porque es como que te enteras de todo y está muy bien. El tiempo, el redactor, Whatsapp, mensajes, la calculadora, Snapchat, que me encanta Snapchat. Que bueno, que si me queréis seguir es este, Monica Timu, como todas mis redes sociales. Que más, que más, notas, que es una aplicación que utilizo mucho porque, por ejemplo, para el vídeo anterior que hice de los desayunos, aquí apunté pues lo que necesitaba comprar y tal y me viene muy bien para organizarme. Luego, foto y vídeo, que aquí tengo todas las apps de edición. Si queréis que algún día haga un vídeo de cómo edito las fotos y tal, pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Y bueno, tengo ViscoCam, que es una app que me gusta muchísimo. La utilizo un montón porque te viene todo tipo de efectos para tus fotos. Yo, por ejemplo, tengo esta foto que era cuando era pequeñita. Y pues nada, aquí tengo todos los efectos y, no sé, los utilizo bastante, está muy bien. Luego está Afterlight, que es una aplicación que también me encanta porque, no sé si sabéis cuál es el efecto así antiguo de algunas fotos y tal, pues en esta es donde la encontraréis, está muy bien. Facetune, que es una aplicación que también me encanta porque, por ejemplo, si tienes algún granito o alguna imperfección o lo que sea, esta aplicación te lo quita básicamente, está muy bien. Snapset, que básicamente lo utilizo para hacer las miniaturas personalizadas en YouTube, es decir, el título del vídeo. Liferoom, que nunca lo he utilizado y no sé utilizarlo. Boomerang. Instasite, que es para poner el fondo blanco. Perfect365, que bueno, es básicamente como Facetune, pero Facetune es más buena. Piccolash y Movi, que es para hacer vídeos. Esta carpeta de inspiración tengo Pinterest y Twenty One Buttons. Pinterest es una app que es la leche, os lo digo en serio, porque es una app que yo la utilizo para inspirarme básicamente si tengo que buscar alguna receta de comida. Por ejemplo, quiero buscar, no sé, pasta, vale, vamos a poner pasta. Pasta italiana, recetas, ¿veis? Y os vienen un montón de ideas que podéis hacer, os recomiendo que os la descarguéis porque es muy buena. Twenty One Buttons, que me encanta también porque es una app que, por ejemplo, una de tus influencers favoritas te ha encantado el reloj que lleva. Bueno, en esta foto, por ejemplo, Dulceira, te encanta el reloj que lleva, ¿no? Pues aquí pulsas y te dice cuánto vale el reloj y la tienda a la que pertenece. Entonces tú pinchas aquí y te lleva automáticamente a la tienda y está muy bien porque lo puedes comprar ya directamente y es muy guay, de verdad. Os recomiendo que os la descarguéis. Bueno, tengo esta aplicación que es la de seguidores, que es para hacer un control de la gente que me ha seguido, que me ha dejado de seguir, si alguna persona me tiene bloqueado, pues esa. Bueno, ya pasamos a la segunda página y aquí tengo Tinia Scanner. Es una aplicación que, por ejemplo, si tú un día estás mal y ha faltado a clase, pues le pides una foto a tus amigos de pásame esta, pásame el tema este tal porque he estado, no puedo ir hoy a clase tal porque estoy malo. Entonces tú le das aquí, tu amigo te manda la foto y te la convierte automáticamente como si fuera una fotocopia. Entonces te sale con más calidad, la puedes poner a color, en blanco y negro y automáticamente le das para imprimir y se te imprime y está muy bien. Y bueno, os la recomiendo por el curso básicamente para los estudios y tal porque es bastante útil. Bueno, Contactor, el chat de Facebook, Buscar, que es una aplicación que os la recomiendo porque si tú has perdido tu móvil, esta aplicación te la encuentras, yo que muchas veces he perdido el móvil, pues he metido mi ID de Apple, mi contraseña y bueno, me dice dónde está el móvil automáticamente, en qué lugar se encuentra y está muy bien. Bueno, mapas, aquí tengo Skype y FaceTime que es para hacer videollamadas con tus amigos, con tu familia y tal. Nike Training es una aplicación que hace poco cola creo Nike y bueno, es una aplicación bastante buena porque, os comento, esta aplicación, si tú por ejemplo tienes una serie de objetivos, quieres, no sé, tonificar tu abdomen, adelgazar piernas o cualquier cosa, pues aquí te viene una serie de ejercicios para ayudarte a lograrlo y está muy bien para hacerlo en tu casa o en el gimnasio o lo que sea y yo la utilizo un montón porque es muy buena. Y bueno, y ya mi última aplicación es la de Granada Bus que, bueno, yo por ejemplo tengo mi parada, ¿vale? Estoy en una parada, meto el número de bus y me dice tal, el SN2, te quedan 12 minutos para llegar, tal, te avisa para que no tengas que estar, para que sepas cuánto le queda a tu autobús para llegar, está muy bien. No sé si en otras ciudades estará, pero en Granada viene muy bien para saberlo. Y bueno chicos, este es mi móvil, ya habéis visto, un móvil muy normal y nada. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ya habéis visto mi móvil, la app que utilizo, si queréis que algún día haga ya, como os he dicho antes, un vídeo de cómo edito las fotos, más tranquilamente os lo dejáis en los comentarios para que yo lo vea. Y de verdad que siento muchísimo no poder estar la semana que viene, no creo que me dé tiempo porque voy a hacer mi primer videoblog. Quiero hacerlo bien, quiero dedicarle tiempo a la edición. No puedo editar un vídeo así como así de la noche a la mañana. Alguna vez lo he hecho, pero es que te pones nerviosa porque muchas veces te da un fallo, lo que sea, y no mola. Es un vídeo que me hace muchísima ilusión que lo veáis porque van a aparecer muchos de mis amigos y tal. Y creo que va a ser muy emocionante que me acompañéis así un día tan guay conmigo y con mis amigos y nada. El vídeo de imitando fotos lo tendréis muy prontito, ya sabéis, me tenéis que enviar las fotos, yo elegiré, haré una selección, los que más me gusten. Y de ahí pues os mencionaré en el vídeo para que salgáis y la gente vea quién habéis sido. Y bueno, nada más que decir, creo que lo he dicho todo, pero bueno, en cualquier caso, si con cualquier duda, ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios y ya está. Como siempre, como siempre, no se os olvide darle a like. Like si has descubierto una app nueva, si te ha gustado la app que has descubierto, si tienes las mismas apps que yo. Like por todas esas cosas. Y no olvidéis suscribiros. Bueno, como siempre, no olvidéis suscribiros y chicos, nos vemos el 9 de abril. Espero que los que me veáis y eso y os gusten mis vídeos podáis esperar. Bueno, entonces nos vemos ese día y voy a ser mucho de menos. Así que lo he dicho, nos vemos el día 9. Adiós, amores. Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez